Amigos de Lucha Libre entre nosotros, bienvenidos a las entrevistas, estamos con el gran rayo Tapatío, leyenda de la lucha libre mexicana que expuso su campeonato ligero WWE en contra de Conil, lamentablemente pues le roban, le quitan la lucha y ahí tenemos el video, yo creo que lo voy a ocupar para la comisión, ¿no? Tú viste el bar, como se dice, el referee está con un chavo de aquí, que puede ser su hijo, su sobrino que sea, me robaron, sé perder, la gente lo vio, que yo gané, pero el señor referee, pues como no sabe su hijo desde niño, pinche, perdón la palabra al público, pinche referee metiche, ¿por qué defiende? Él debe ser un agente neutral, ¿sí? ¿Sabes que la gente que está aquí me apoyó? Él trajo a su familia, ¿no? Pura vieja borracha, gritona, la verdad. El referee, ¿por qué se mete? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya se había rendido. A ver, rayos, Tapatío, no tienes por qué estar ahí quejándote delante de una cámara, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente se llevó el conteo como debe de ser. Tú me robaste. No, yo no te robé nada en ningún momento. No, señor. En ningún momento al señor yo le estoy preguntando, yo le estoy preguntando al señor si se va, si se rinde y él me está diciendo que no. No, señor. No, para nada. Yo no te pegué en la espalda. Si yo estoy aquí con una mano señalándote que no hay nada, ¿eh? Para nada, yo no lo hice. Yo no lo hice. Precisamente, si ahí está el video, ahí se va a ver claramente. Ahí está el bar de la lucha libre. Yo nunca te toqué la espalda. Yo no te robé nada, ¿eh? Y si tienes alguna queja, entonces no con la comisión, señor. Y ahí el video nos va a servir para deslindar responsabilidades. Juan Herrera, señor Juan Herrera, perdón, ese es un ratero, me robó la lucha otra vez. Sí, te lo de la comisión y yo vengo de México para aclarar ese problema. Juan Herrera, ¿tú también estás a disgusto? Porque por ahí hubo una intromisión también de Tiburón. Sí, exactamente. Tiburón, yo no sé qué tenía que meterse en la lucha. Simplemente, ahora sí, nosotros como rudo respetamos lo que fue su trabajo, ¿no? Como sé con él, yo no sé qué tuvo que meterse. Desde ahí debió de haber la descalificación para él. Y como se los acaba de decir el señor Rayo, el señor ganó la lucha. Él se rindió, le robaron la lucha. Pero está bien, Mr. Kong. Ya vimos, no eres neutral con el señor. Pero está bien, se va a llegar tu hora con el comisionado. Y Rayo, para este 2020, pues ahora bastas con él, por supuesto, para recuperar ese campeonato. Ese campeonato sí, porque yo lo gané en Panamá. Sabes que en Panamá son duros luchadores. Y gané con... no lo he experimentado, ¿va? Porque se aventó conmigo mano a mano. Lo respeto, Bogota. Ya la lucha acabó, me robaron, pero lo respeto como campeón. Bueno, espero que me dé la oportunidad y luzca ese cinturón como se debe. Así es. Pues feliz 2020. No habíamos tenido la oportunidad de saludarnos. ¿Y qué viene también, aparte de CONIN? ¿Alguna propuesta nueva para los rayos? Vienen muchas cosas. Tengo unas fechas, unos piques en Tapachula también, contra el Turipache y el Toro Rojo de allá. También, chavos, buenos luchadores. Entonces, empezamos a estar a Tapachula y a Turipache este fin de mes, para con ellos, pero esto no se cierra aquí en Toluca, en la arena de la Colón Galáctico. Aquí hay algunos luchadores. Pero ese muchachito, ¿cómo se llama? Conin o Cali, no sé cómo se llama. Mira, no, pero vengo por la revancha, que se repare bien, porque venimos dos rayos. Con Conin y el Betiche ese que se metió. ¿Nada más? Esto, aquí en Toluca. Los demás, por ahí se queda. Pero me interesa aquí Toluca ahorita, que me están robando la lucha. Sí, es muy polémico el resultado. Ya más adelante veremos qué es lo que decide también la comisión. Está bien, señor. Bueno, muchas gracias. Saludos a la comisión. Juan Herrera, cheque ese refere, que sea neutral. Que no apoye a los de Toluca, por favor. Se lo voy a agradecer mucho. Saludos a toda la afición de Toluca, a la gente que me apoyó. La gente que me apoyó, me quedé mal, pero me robaron la lucha. Gracias por su apoyo y muchas felicidades. Muchas gracias, Rayo, y pues nos vemos la próxima. Nuevamente Dios, estamos por aquí. Saludos a todos. Continuamos, amigos, gracias.